Hola que tal mi gente, quiero mandarles primeramente un agradecimiento y un saludo a todos ustedes primeramente a mi Padre Dios por todo lo que nos brinda, por todo lo que nos ha regalado la música de nosotros es una música humilde pero se la regalamos a todo el público muchísimas gracias por apoyarnos, quiero mandar un saludo muy especial al señor Barranday de Estudio Barranday por ese apoyo que nos brinda incondicionalmente todo lo que nos ha ayudado al señor Ángel Ortiz, de grupos musicales Ángel Ortiz, al señor Moni Mendoza que siempre están ahí al pendiente de nosotros y nos andan echando la mano pero primeramente un saludo a todo el público que nos sigue, muchísimas gracias y Dios me los bendiga y nosotros somos la custodia norteña tú tienes la lamparita que necesito para mis noches la noche que paso solo, que paso triste por tus refroches tú tienes la lamparita que nunca quiso alumbrar mi vida y hoy voy como un ciego triste, sufriendo a solas tu despedida préndeme la lamparita mi amor y ya no me hagas sufrir así préndeme la lamparita mi amor y ya no me hagas sufrir así tú tienes la lamparita que necesito para mis noches las noches que paso solo, que paso solo, que paso triste por tus refroches tú tienes la lamparita que necesito para mi amor y ya no me hagas sufrir así préndeme la lamparita mi amor y ya no me hagas sufrir así préndeme la lamparita mi amor y ya no me hagas sufrir así sufrir así Prendeme la lamparita mi amor y ya no me hagas sufrir así préndeme la lamparita mi amor y ya no me hagas sufrir así Préndeme la lamparita mi amor y ya no me hagas sufrir así Préndeme la lamparita mi amor y ya no me hagas sufrir así